El Caracazo o Sacudón fue una serie de fuertes protestas y disturbios en Venezuela durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que comenzó el 27 de febrero y terminó el 8 de marzo de 1989 en la ciudad de Caracas, e iniciados realmente en la ciudad de Guarenas, cerca de Caracas. El nombre proviene de Caracas, la ciudad donde acontecieron parte de los hechos, recordando a otro hecho violento ocurrido en Colombia el 9 de abril de 1948. El Bogotazo. La masacre ocurrió el día 28 de febrero cuando fuerzas de seguridad de la policía metropolitana, fuerzas armadas del ejército y de la Guardia Nacional salieron a las calles a controlar la situación. Aunque las cifras oficiales reportan 276, la economía venezolana cayó a partir del endeudamiento que generó el país después del boom petrolero en los 70. A partir de ese momento, comenzó una caída paulatina a medida que el Estado venezolano aumentaba su recaudación y gastos. Esto causó una devaluación de la moneda en 1983. La economía venezolana cayó a partir del endeudamiento que generó el país después del boom petrolero en los años 70. Comenzó una caída paulatina a medida que el Estado venezolano aumentaba su recaudación y gastos. Esto causó una devaluación de la moneda en 1983. Las políticas económicas de los gobiernos de Luis Herrera Campings y Jaime Lucinchi no fueron capaces de frenar las espirales inflacionarias, generaron desconfianza en las inversiones y pérdida de credibilidad en la moneda nacional. Algunas políticas emplearon estos gobernantes, como controles de cambio a través de recadio, y un control de precios, medidas que devinieron en corrupción administrativa, mercados negros de divisas y bienes. Estas situaciones incrementaron la desinversión privada, generando una escasez gradual. El 2 de febrero de 1989 se inició el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. El país venía acumulando una compleja problemática en los tres frentes, política, económica y social. Las medidas que anuncio el país en materia económica no pueden estar desligadas de decisiones dirigidas a fortalecer la calidad de la vida y a preservar el ingreso real de las mayorías nacionales. Estoy persuadido de que no habrá vacilaciones ni titubeos en el camino que impone la construcción de la Venezuela moderna. Seguro estoy de la comprensión y el esfuerzo unitario, concertado y solidario, de todos los venezolanos sin ningún tipo de discriminaciones. No los defraudaré. Fortaleceré con mi vocación de servicio y la de mis colaboradores la confianza que Venezuela ha puesto en mí. Venezolanas, venezolanas, ustedes y yo, todos, estamos orgullosos de ser venezolanos. Venceremos las dificultades. Manos a la... Carlos Andrés Pérez, presidente de Venezuela por Acción Democrática, febrero de 1989, mayo de 1993, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, gobernante durante los hechos. Graal. De División, EJ, Ítalo del Valle Alliegro, ministro de la Defensa. Citado en calidad e imputado por el Ministerio Público para el 22 de junio de 2009. Graal. De División, EJ, José María Troconis Peraza, comandante del Ejército, junio de 1988, junio de 1989, Alejandro Izaguirre Angeli, ministro de Relaciones Interiores. Virgilio Ávila Vivas, gobernador del Distrito Federal, 2 de febrero de 1989, enero de 1992, designado por el presidente Pérez. Graal. Manuel Antonio Gil, comando estratégico del Ejército. Graal. Manuel Compotaz Purwa, para el momento de los hechos, era jefe del Comando Estratégico del Ejército, posteriormente fue director de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, TISIP. Imputado por el Ministerio Público el mes de junio de 2009. Graal. G. N., Freddy Maya Cardona, comandante del Regional 5 de la Guardia Nacional. Reinaldo Figueredo Planchard, ministro de la Secretaría de la Presidencia. Graal. Oscar González Beltrán, jefe de la Casa Militar. Miguel Rodríguez Fandeó, ministro de Cordyplan, oficina central de coordinación y planificación de la Presidencia, responsable de la planificación económica. Gracias. 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 Gracias.